No, 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 no. ¿Ves? ¿Cómo no vas siempre? ¿No crees? Si, si tú quisieras. O sea, cuando cada, cada cosa ya queda en su lugar. Y a la hora, eso lo aprendí como... No te quede salsa. O sea, el sonido de todo ese ruido no... No se confunde con el que se confunde. Ellos trabajan por claves, todo va por claves. Miren. El que más lleva uno es el... la comida lleva otro o los merengues que escucha un montón de cosas